Los dinosaurios nunca existieron. Existieron realmente los dinosaurios. Hay algunas ideas que consideramos incuestionables debido a la fuerza con la que se nos han sembrado desde niño. Una de ellas es la existencia de los grandes saurios del jurásico. Pero realmente, aquellos enormes reptiles existieron. O quizás todo se trate de un monumental montaje imposible de desmontar a estas alturas. La clase dinosaurio fue originalmente definida por Sir Richard Owen de la Royal Society, y superintendente del Departamento de Historia Natural del Museo Británico en 1842. En otras palabras, la existencia de los dinosaurios fue especulativamente especulativa por una cabeza de museo. Coincidentemente a mediados del siglo XIX, durante el apogeo del evolucionismo. Antes de que un solo fósil de dinosaurio hubiera sido encontrado. Los medios de comunicación masónicos y la prensa principal de todo el mundo, llegaron a trabajar publicitando historias de estos supuestos animales perdidos. Desde hacía mucho tiempo, y entonces, 12 años después en 1854. Ferdinand Van Diver Aiden, durante su exploración del río Missouri, encontró pruebas de Owen. Unos cuantos dientes no identificados envió por correo al paleontólogo Joseph Leidy. Quien varios años más tarde declaró, que era de un extinto trachodón, dinosaurio que más allá de irónicamente significa diente áspero. En primer lugar, no hace falta decir que es imposible reconstruir un animal hipotético antiguo basado en unos pocos dientes. Pero lo que es más importante, es dudoso que una miríada de antiguas formas de transición reptil-mamífero, necesarias para la floreciente teoría de la evolución, se hipotetice y luego convenientemente descubiertas por equipos de arqueólogos evolucionistas fósiles. Y es aún más dudoso que tales fósiles hayan existido supuestamente durante millones de años. Pero nunca fueron encontrados, o conocidos por ninguna civilización en la historia de la humanidad. Hasta el renacimiento masónico del evolucionismo a mediados del siglo XIX. Y como sabemos que los dinosaurios sí existieron. ¿Por qué no hay descubrimientos de nativos americanos, en todos los años anteriores cuando vagaron por los continentes americanos? No hay creencia de los dinosaurios en la religión o tradición nativa americana. Por otra parte, ¿por qué no hubo descubrimientos anteriores al siglo XIX en ninguna parte del mundo? Según la World Book and Ciclopedia, antes de los años 1800 nadie sabía que existieran dinosaurios. A finales del 1800 y principios de 1900, se descubrieron grandes depósitos de restos de dinosaurios. ¿Por qué el hombre de repente hizo todos estos descubrimientos? David Osney, Dinosaurios. Ciencia o ciencia ficción. Ningunas tribus, culturas o países en el mundo nunca descubrieron un hueso de dinosaurio antes de mediados de 1800. Y luego de repente se encontraron en todo el mundo en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Argentina, Bélgica, Mongolia, Tanzania, Alemania Occidental y muchos otros lugares, aparentemente tenían grandes depósitos de fósiles de dinosaurios nunca vistos. Todos estos lugares fueron habitados y bien explorados durante miles de años antes de esta época. ¿Por qué nadie había encontrado un fósil de dinosaurio antes? Según el libro, el proyecto de los dinosaurios. El periodista paleontológico Weinegrady afirma que el período posterior a este, de alrededor de 1870 a 1880 se convirtió en un período en América del Norte, donde se llevaron a cabo algunos de los shenanigans más deshonesto en la historia de la ciencia. Edward Rinker Cope de la Academia de Ciencias Naturales y Othniel Marsh del Museo Peabody de Historia Natural. Comenzó una rivalidad de toda la vida y la pasión por la caza de dinosaurios. Comenzaron como amigos, pero se convirtieron en enemigos amargos durante una legendaria pugna que implicaba doble cruce. Calumnia, soborno, robo, espionaje y destrucción de huesos por ambas partes. Se dice que Marsh ha descubierto más de 500 diferentes especies antiguas, incluyendo 80 dinosaurios. Mientras que Cope descubrió 56. De las 136 especies de dinosaurios, supuestamente descubiertas por los dos hombres, solo 32 son actualmente consideradas válidas. El resto han demostrado ser falsificaciones y fabricaciones. Ninguno de ellos alguna vez afirmó encontrar un esqueleto completo tampoco. Así que todo su trabajo involucró reconstrucciones. De hecho, hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún esqueleto completo, por lo que todos los dinosaurios son reconstrucciones. Los descubrimientos y excavaciones no parecen ser hechos por gente desinteresada. Como agricultores, ganaderos, excursionistas, recreacionistas al aire libre, excavadoras de sótanos de la industria de construcción, excavadoras de trincheras y personal de la industria minera. Sino personas con intereses creados, como paleontólogos, científicos, profesores universitarios y personal de organización de museos, que buscaban intencionadamente huesos de dinosaurio o que habían estudiado previamente dinosaurios. Los hallazgos se hacen a menudo durante los viajes especiales de caza de dinosaurios y expediciones por estas personas a regiones lejanas ya habitadas y exploradas. Esto parece muy poco plausible. Más creíble es el caso del descubrimiento de los primeros manuscritos originales del mar muerto en 1947. Que fueron descubiertos involuntariamente por un niño, y que fueron publicados en 1955. En algunos casos de descubrimiento de huesos de dinosaurio por una persona desinteresada, fue sugerido a ellos por algún profesional en el campo de mirar o cavar en un área determinada. También es muy interesante notar que hay áreas especiales reservadas y designadas como parques de dinosaurios para los que los cazadores de dinosaurios aficionados deben obtener primero una licencia de caza de dinosaurios. Los huesos de dinosaurios se venden por un montón de dinero en las subastas. Es un negocio rentable. Hay presión para que los académicos publiquen documentos. Los museos están en el negocio de producir pantallas que son populares y atractivas. Los productores de películas y los medios de comunicación necesitan producir material para vender para mantenerse en el negocio. La corriente principal de los medios de comunicación adora a los alegatos dinosaurios supuestos encontrados. Mucho se puede ganar al convertir un descubrimiento de dinosaurio, de un hueso de origen moderno, en un impresionante hallazgo de dinosaurio, y dejar que las interpretaciones y la imaginación de los artistas tomen el centro de atención, en lugar de un simple y aburrido hallazgo real. Hay personas que desean y anhelan prestigio, fama y atención. Hay el efecto del banduagón y el comportamiento de la muchedumbre. Y luego hay personas y entidades que persiguen agendas políticas y religiosas. Los beneficios financieros y económicos altamente gratificantes para los museos, las organizaciones educativas y de investigación, los departamentos universitarios de paleontología, los descubridores y propietarios de huesos de dinosaurios y las industrias de libros, televisión, cine y medios de comunicación. Pueden causar motivaciones suficientes para ridiculizar el cuestionamiento abierto y para suprimir una investigación honesta. El hecho de que los huesos del tiranosaurio Rex, se hayan vendido en subastas de más de 12 millones muestra cuán lucrativo puede ser el campo de la caza de dinosaurios. Y resulta que son funcionarios del museo que por casualidad parecen hacer los hallazgos más prolíficos. El primer dinosaurio que se exhibió públicamente fue el, Adrosaurus fowlky, en la Academia de Ciencias Naturales de Edward Rinkercope en Filadelfia. Los huesos fueron descubiertos por Joseph Leidy, el estimado profesor de COPE, y el responsable del Totosaurus trachodon. La reconstrucción original de Adrosaurus, que todavía se exhibe hoy, muestra un reptil bípedo de yeso moldeado de pie de pie, usando su cola como una tercera pierna. Lo que pocas personas saben, sin embargo, es que no se descubrió ningún cráneo y no se colocaron huesos originales en la exposición pública. Lo que no nos dicen es que esta es la regla y no la excepción. Hasta el día de hoy no se ha encontrado un solo esqueleto completo de ningún dinosaurio. Todas las exhibiciones de museos, modelos, maniquíes, dibujos animados y películas de monstruos prehistóricos que has visto. Son reconstrucciones imaginativas basadas en esqueletos incompletos, dispuestos de una manera que los paleontólogos creen que son más realistas. Además, los esqueletos expuestos en los museos son todas fabricaciones intrínsecamente confeccionadas de yeso, fibra de vidrio, varios epoxis y otros huesos de animales, no fósiles originales. La mayoría de la gente cree que los esqueletos de dinosaurios exhibidos en museos consisten en verdaderos huesos de dinosaurio. Este no es el caso. Los huesos reales son encarcelados en gruesas bóvedas a las que solo unos pocos muy pocos investigadores de alto nivel poseen una llave. Lo que significa que ningún investigador independiente ha manejado un hueso rex de tiranosaurus. Cuando las personas no afiliadas con el establecimiento paleontológico tratan de obtener acceso para estudiar estos huesos de dinosaurio, se encuentran con el rechazo al negarse. Solo alrededor de 2100 conjuntos de huesos de dinosaurios han sido descubiertos en todo el mundo. Y de ellos solo 15 tiranosaurus rex incompletos. Se han encontrado conjuntos de huesos. Estos conjuntos de huesos de dinosaurio nunca han formado un esqueleto completo. Pero a partir de estos conjuntos de huesos incompletos, los paleontólogos han construido una hipótesis sobre la aparición de todo el esqueleto, que han modelado en plástico. Si miles de lobos largos y grandes reptiles canívoros hubieran recorrido realmente la tierra, no solo habríamos encontrado 2100 conjuntos de huesos de dinosaurio, sino millones de huesos. Con gente común tropezando con ellos al cavar en sus parcelas de vegetales. Otro problema con los dinosaurios es su dinámica estructural no natural. Muchos esqueletos y reconstrucciones de dinosaurios presentan monstruos bípedos como el tiranosaurio rex. Con un torso inclinado hacia adelante y una cabeza mucho más grande y pesada que su contraequilibrio. Muchas exposiciones del museo no pueden incluso levantarse bajo su propio peso. Es muy improbable que las bestias de este tamaño y desproporcionado podría existir en absoluto. Las cargas que actúan sobre sus esqueletos son tan grandes que los cálculos indican que los huesos de los dinosaurios más grandes se abrocharían y se agrietarían bajo su inmenso peso. Los expertos también han señalado que los dinosaurios tendrían que haberse movido mucho más lentamente que los retratados en las películas, para evitar choques repentinos a sus esqueletos. Esta idea de los animales de movimiento lento no concuerda con el análisis biomecánico de los dinosaurios, que indican que los dinosaurios eran criaturas ágiles y activas. Esta es la paradoja entre el tamaño de los dinosaurios y el estilo de vida. Muchas muestras y dibujos de dinosaurios parecen ser un absurdo, mostrando un animal de dos patas que estaría totalmente fuera de balance. Con el peso de la cabeza y el abdomen mucho mayor que el peso de la cola, que se supone que actúa como contrapeso. Es la industria de los dinosaurios un caso de ciencia, tratando de satisfacer los deseos o expectativas públicas. La película Jurassic Park es un ejemplo de mostrar dinosaurios mucho más grandes que cualquier muestra actual en museos. Después de que la película salió, es interesante observar que muchos artículos fueron escritos preguntando ¿Es esto posible? Puedo recordar un informe del ADN del dinosaurio que es descubierto preservado en el ámbar, que más tarde resultó ser falso. El ex estudiante de paleontología Michael Forsell, afirmó en una entrevista radial con el paleontólogo Jack Corner, que era un fraude total, fabricando pruebas y perpetuando el mito de los dinosaurios. Continuó diciendo. Empecé mi carrera en el campo de la paleontología. Solo para dejar mis estudios una vez que me di cuenta de que todo era una farsa. Es absurdo, la mayoría de los llamados esqueletos en los museos son en realidad yesos. Incluso lo hacen abiertamente en documentales ahora, preservando los huesos supuestamente. Luché como estudiante, principalmente porque no podía distinguir entre un huevo fosilizado y una roca ordinaria, y por supuesto no hay diferencia. Me trataron como un leproso cuando me negué a comprar en su propaganda, y rápidamente dejó el curso. Los dinosaurios nunca existieron, todo el Shevan es un espectáculo de monstruos. Solo agarran un par de viejos huesos y los forman en la última exhibición de monstruos de Frankenstein. Si existieran los dinosaurios, serían mencionados en la Biblia, por las antiguas civilizaciones como mayas, aztecas, egipcias, persas, romanas, etc. Todos estamos siendo engañados y está mal, pero juntos podemos detenerlo.